En Reino Unido, el gobierno de Boris Johnson intentará el próximo lunes un otro intento desesperado por evitar la postergación del Brexit, convocar a elecciones generales adelantadas. El Ejecutivo pretende presentar el lunes una moción que permita celebrar unas elecciones antes del Consejo Europeo del 17 de octubre y así, en caso de ganarlas, evitar que la implementación del Brexit continúe retrasándose. Ante una fuerte oposición de una mayoría parlamentaria, Boris Johnson confía en que, aprobada la resolución de la oposición que le impone otro plazo de tres meses, se pueda acudir a las urnas cuanto antes. Otro duro golpe para el Premier ha supuesto la dimisión de su hermano Joe Johnson, quien en horas de la tarde del jueves hizo una aparición pública para explicar las causas de su partida del gobierno como secretario de Estado de Universidades y diputado de la Cámara de los Comunes. Sus discrepancias con el Brexit han sido la principal causa de esta renuncia. CGTN en Español CGTN en Español Yen